Hola de nuevo, estábamos resolviendo este problema que tenía 3 cuadrados adyacentes y lo queríamos hacer con 3 soluciones, pero... pero ya lo pensé y creo que lo podemos hacer con 3 más 1 soluciones, o sea con 4, ¿va? Y bueno, teníamos 3 cuadrados adyacentes, estos ángulos definidos por las diagonales que iban de este punto a... donde terminaban los cuadrados, a las esquinas inferiores izquierdas y ya habíamos hecho dos soluciones, una con un cuadrado así grandote de... dividido en lados de 4 y otra con este rectangulito de 2 por 3 en la cual encontrábamos un triángulo isósceles y rectángulo y otra vez alfa, beta y gamma se aparecían naturalmente por ahí, bueno, esa de ahí es la segunda solución, ahorita lo que quiero hacer es una solución con trigonometría, ¿vale? y entonces la solución número 3 dice lo siguiente, solución 3. El chiste es que vamos a intentar determinar la tangente... la tangente de alfa más beta. ¿Por qué nada más de alfa más beta? Pues ve, o sea, gamma ya sabemos que es 45, entonces si... si esta información, la tangente de alfa más beta nos da como... como suficiente... pues suficientes datos para saber que alfa más beta es 45 también, entonces ya alfa más beta más 45 volverían a ser 90 grados. Entonces vamos a intentar determinar tangente de alfa más beta, pero el chiste es que vamos a utilizar la fórmula de la tangente de una suma, es decir, bueno esto viene de clases de trigonometría, pero ahorita te la puedo contar y la puedes demostrar después, pero la tangente de alfa más beta es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta, tangente de beta dividido entre 1 menos el producto, tangente de alfa, tangente de beta, tangente de beta. Ahora lo bueno es que aquí alfa, beta y gamma son ángulos con... pues... tangentes muy amigables, ¿sí? Recuerda, la tangente es simplemente cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿verdad? Es opuesto entre adyacente. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle que esto mide 1, podemos ponerle que mida lo que sea, porque las funciones trigonométricas, pues si escalamos los triángulos no cambian, ¿verdad? Entonces aquí mide 1, todos estos chiquitos miden 1, entonces todo este lado mide 3. Entonces... va... entonces ¿cómo está la situación? Tenemos tangente de alfa que es 1 tercio, ¿verdad? Entonces nos queda igual a... le voy a poner 1 tercio, más tangente de beta que es 1 medio... 1 medio... va... dividido entre 1 menos tangente de alfa, tangente de beta, 1 tercio por 1 medio... 1 tercio por 1 medio... y esto de aquí es igual a... 1 tercio más 1 medio... 1 tercio más 1 medio... déjame hacerlo por acá para que allá nos quede la cuenta un poco limpia, 1 tercio más 1 medio es igual a... aquí nos queda denominador como un 6, el 2 sube... el 3 sube... entonces es igual a 5 sextos... entonces nos queda 5 sextos... y luego aquí es 1 menos 1 tercio por 1 medio... 1 tercio por 1 medio es 1 sexto, ¿si? Entonces 1 menos 1 sexto son 5 sextos... es 5 sextos dividido... dividido entre 5 sextos... y esto de aquí es igual a 1. Muy bien, pero que... aquí... bueno... ¿qué ángulo tiene tangente igual a 1? Ya tenemos que tangente de alfa más beta es igual a 1. Pues hay muchos ¿verdad? o sea por esto de que la función tangente es periódica. Pero en realidad alfa pues es bien chiquito ¿verdad? es más chiquito que 45 grados... beta también es más chiquito que 45 grados... entonces alfa más beta es más chiquito que... pues que 90 grados... y entonces alfa más beta como tiene tangente 1 no le queda más que ser 45 grados ¿si? por lo tanto alfa más beta es igual a 45 grados... 45 grados es el único ángulo que es suficientemente chiquito... para... para... bueno... si 45 grados es el único ángulo que... que es chiquito... como para que alfa y beta así puedan ser él... y además es el único ángulo que satisface que su tangente es 1 ¿vale? bueno o sea si no te acuerdas como... como era eso... aquí en un triángulo rectángulo isósceles si este es de 45 grados... bueno porque es isósceles entonces tangente es 1 ¿verdad? porque este mide 1, este mide 1... entonces tangente es 1 entre 1. Entonces alfa más beta es 45 grados y una vez más alfa más beta más gamma... es igual a 90 grados porque ya habíamos visto que gamma es de 45. vamos a hacer una última solución... esta es la solución... vamos a ponerle... solución... en vez de ponerle solución 4 le voy a poner solución estrellita... ¿va? entonces solución estrellita para que no digamos que no fueron 3... bueno entonces la solución estrellita va a ser con números complejos ¿ok? entonces ¿cómo le hacemos? bueno digo números complejos pero... pero suena demasiado sofisticado sólo va a ser una multiplicación de números complejos... no tiene mucho chiste... entonces tenemos aquí este nuestro plano... nuestro plano complejo... entonces lo que vamos a hacer es marcar por aquí algunos numeritos... ¿si? este, este y este... aquí este y este... y nos vamos a fijar en el... en los siguientes números complejos... en este de acá... ahorita vemos cómo se llama... déjame ponerlo con color... naranja... sí, naranja... vamos a fijarnos en este de acá... en este de acá... y en este de acá ¿vale? entonces estos números son... 1 más i... 2 más i... y 3 más i... le voy a escribir por ahí en algún lugar... quién son... 1 más i... 2 más i... y 3 más i... y ¿qué sucede con estos? pues aquí tienen esos ángulos que nos interesan ¿verdad? por ahí está... este... no me acuerdo cuál es cuál... creo que ese es gamma... ajá... este es gamma... luego por acá tenemos beta y por acá tenemos alfa... entonces ¿cuál va a ser la cosa aquí? ¿qué es lo que vamos a querer hacer? pues vamos a multiplicar los tres números... ¿por qué? porque por un lado sabemos que cuando se multiplican los números complejos... sus ángulos se suman... entonces si por otro lado logramos ver que esta multiplicación cae sobre el eje de acá... sobre el eje complejo... entonces vamos a lograr ver que la suma de estos ángulos es de 90 grados... sí... a ver ahí va otra vez la idea... vamos haciendo las cosas paso a paso... vamos a hacer 1 más i... por 2 más i... más i... por 3 más i... más i... entonces vamos a hacerla esa multiplicación compleja... 1 por 2 es 2... luego i por i es menos 1... luego aquí nos quedan 2i... y luego nos queda otra i... ¿sale? eso... 1 por 2 es 2... i por i es menos 1... 1 por i es i... y i por 2 es 2i... aquí nos queda 3 más i... vamos a simplificar el lado izquierdo... aquí nos queda 1 más 3i... 1 más 3i... y del otro lado nos queda 3 más i... sí... entonces ahora está esto de acá... vamos a hacer esta multiplicación... 1 por 3 es 3... 3i... por i es menos 3... luego nos queda... las cosas con i... o sea 3i por 3 que es 9i... y luego nos queda otra i... más 10... más... i... entonces esto de acá es igual a 10i... entonces ¿cómo está ese argumento que dije? pues ve... por un lado... vamos a ponerle así el... el ángulo... ajá... sí, vamos... vamos a escribirlo de esta forma... por un lado el ángulo... el ángulo... de... de 1 más i... por 2 más i... por 3 más i... de este lado... es... como en los números complejos se suman los ángulos... pues el ángulo es... alfa... más beta... más gamma... creo que... ajá... alfa... más beta... más gamma... entonces por un lado el ángulo es... alfa... más beta... más gamma... pero por otro lado el ángulo... de este producto es igual al ángulo... de lo que ya hicimos acá... de 10i... pero ¿dónde vive 10i? pues 10i es un número por acá ¿verdad? en el eje complejo... entonces tenemos... el ángulo de 10i... pero su ángulo... es esto de acá... y eso de ahí es igual a 90 grados... 90 grados... muy bien... entonces alfa más beta más gamma... una vez más fue igual a 90 grados... ya nada más para repasar rápido las soluciones... esto de acá... esta solución de acá... fue digamos por simetría... vamos a ponerlo con color blanco... simetría... más... bueno simetría y un cuadrado grande ¿verdad? cuadrado grande... aquí fue un triángulo isósceles con rectángulo... isósceles... más rectángulo... rectángulo... acá abajo tenemos una solución trigonométrica... le voy a poner trigo... trigo... tal... sí... trigonometría... no, no es trigo de... de con el que se hace el pan ¿eh? es trigonometría... y tangentes... y acá abajo tenemos una solución con complejos... complejos... va... si no has visto esto de números complejos o lo de solución trigonométrica no te preocupes... eventualmente vas a ir agarrando más herramientas... a lo mejor no para usarlas a cada rato sino para usarlas en ciertas situaciones que pueden ayudar. Al parecer lo importante de todas estas soluciones es pues realmente tratar a alfa, beta y gamma como lo que son... como ángulos de los... de los triángulos rectángulos correspondientes ya sea de medidas 1-1, 1-2 o 1-3. bueno espero que te haya gustado a lo mejor después haga otro vídeo de estos en lo que... en los que hay varias soluciones... espero mientras que disfrutes este y que sigas viendo los demás... nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!